Mi corazón sabes que estoy muy mal pensado Muy sucio en mi mente O sabes que no me he atrevido a muchas cosas O algunas veces tienes amigos incrédulos Y sabes que necesitan de Dios Y no te puedes atrever a decirles Vení a la iglesia conmigo Porque vas a quedar de ridículo Yo no sé quién eres tú Porque a la mayoría de aquí yo no les conozco Gracias a Dios Porque así no los puedo No puedo saber si ustedes son lo que son Pero creo yo que El llamado de hoy es En el primer turno es para que te revises Que te revises a ti mismo No es danzar, no es cantar Es ser tú mismo Es haber vencido al maligno El saber que ninguna influencia va a matar Lo que bueno que tú eres Que ninguna influencia va a acabar contigo Que ninguna murmuración te va a hacer cambiar Que nada va a hacer que tú seas distinto A lo que Dios creó O hay muchos jóvenes Y no sé por qué viene eso a mi corazón Que ahora juegan con muchachitas Porque a ellos los lastimaron Y ahora no se dejan manipular Porque a ellos los lastimaron Pero lo que tú eres No es lo que Dios quiere que seas Si yo fuera lo que Dios Lo que la gente quiso lastimarme Entonces sería una vieja amargada Pero me propuse en mi corazón Que a mí Nadie me iba a amargar Y yo era muy joven Cuando yo estaba en Guatemala Y me tocó una generación de gente ya grande Que no daba espacio No Entrar No, no, no No entra al culto de líderes Me puedo sentar No, 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 no Atrás No me daban cancha Puedo, no Pero Bendito Dios Hay gracia Con mi apóstol Mi pastor Me decía Vení Entra al culto de líderes Y entraba Pero Tuve que aprender Aprender Pero te quedas calladita Y yo ¿Por qué me voy a quedar calladita? Vamos a pasar de primero a nosotros Tú no comes Voy a comer Callate No Y yo decía No es así Yo tengo que ser yo misma El llamado es Yo no sé Quiero que cierres tus ojos Si no te duermes Pero ahorita ya te descovilaste Pero yo quiero orar Únicamente por la gente Que piensa que De un tiempo acá Cambió Que de un tiempo acá Ya no es lo que era Que de un tiempo acá Que de un tiempo acá Pareciera que se hubiera Corrompido Pareciera que se hubiera Que se hubiera amargado Pareciera que pecar Ya fuera Algo normal Que empezaste a cambiar Hasta Hasta el punto De tener conversaciones De alto calibre Cuando tú antes Nada que ver Yo sé que hay muchos De ustedes Que se han ensuciado Y si tú quieres Que yo ore por ti Entonces ven aquí Y vamos a orar Y vamos a decirle al Señor Yo necesito ser lo que tú Querías que yo fuera Sé tú mismo Sé tú mismo Y dile al Señor Mira lo que soy ahora Porque el Señor Está en tu cuarto El Señor está Cuando tú cierras La puerta de tu cuarto Cuando no le abres A nadie en el baño Dios está ahí Y lo que tú haces No es lo que deberías de hacer De repente Perdiste Lo que eras Dile al Señor Devuélveme Os escribo Jóvenes Porque vencieron Al maligno Porque lo vencieron Porque pudieron Ser ustedes Porque no hubo nada Que los cambiara Por eso les escribían Escribían a jóvenes Que aprendieron A ser ellos mismos Si tú ya no cabes Acá Híngate Donde estás Y dile al Señor Ponte delante De Él Y dile No sé qué pasó Ayúdame Ayúdame Pero sabes qué No pases por Influencia De uno O de otro Dios está Delante De ti Si tal vez perdiste Tu pureza Y ya no sabes Cómo dar vuelta atrás Este es el momento En que digas Ayúdame No sé cómo hacerlo Pero tú sabes Cómo hacerlo Dios va a obrar Dios va a obrar Y veo a una muchacha Que ha perdido Su pureza Y que ha estado En pecado Por mucho tiempo Pero que quiere Dar vuelta atrás Ese es el momento Decirle Yo quiero ser distinto Dile al Señor Porque no estás Delante de mí Estás delante de Él Dile al Señor Solo tú puedes cambiar Yo voy a orar Pero escúchame algo Vas a aprender A orar Como gente grande Vas a cuando Yo empiece a orar Los instrumentos Van a subir Y tú vas a empezar A clamar Por tu liberación ¿Me entiendes? Porque para eso Tienes fuerza Vas a dejarte De acobardar Y decirle De ahora en adelante Se acabó esto ¿Me entiendes tú ¿Me entiendes tú Lo que vas a hacer? Padre en el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Jesús Yo pongo delante De ti A estos jóvenes Que quieren empezar De nuevo Escúchales Escúchales Quieren cambiar Quieren cambiar Es la fuerza Del joven El empezar De nuevo El empezar De nuevo Ahora En el nombre De Jesús Empezamos De cero Ahora Ahora Venimos Quitando Todo Precado Quitando Toda Influencia Del maligno Porque de ellos Habló la escritura Os escribo Jóvenes Porque han Vencido Al maligno Porque van a ser Cabezas De avivamiento En el nombre De Jesús Ahora Es el tiempo De empezar De nuevo Sé valiente Y rompe Sé valiente Sé valiente